Cariño, ¿dónde te halles? ¿Con quién te andarás paseando? Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras de plana, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras de Michoacana Que de la tierra viajabas por rumbo de la Guajana, te vieron cuando pasabas con sal Moreno es para Italia Caminos de Michoacana Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, pa' qué me lo están negando Díganle que ando a Zaguayo Y voy Pa' Ciudad de Italia Cuidado Chau A ver Están Están Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Descita, Guarua, Huentamo De Apatzingana, Morelia Ya me sueño acariciando Estás Carita Morelia A Urwapá, iré a buscarte La Cámbara y Pedernales Para Juaro y Miguel Estalante También Mario de Rosales A veces logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en dónde están Pa' qué me lo están Ahí cuando sigan llegando En Paraguayú y vos Pa' Ciudad de Caligón Eso, eso Eso, y ahí quedó Yo 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 Yo